Amo mucho tus ojos Por tristes y por bellos Porque tienen el tinte de vieja ensoñación Son los que yo he soñado en mis noches de temio Porque no mienten ni saben engañar con mi traición Amo mucho tus ojos Por tristes y por bellos Porque tienen el tinte de vieja ensoñación Son los que yo he soñado en mis noches de tedio Porque no mienten ni saben engañar con traición Son de Dios porque saben amar Negros como una noche sin ti Negros como una loca traición Y tristes porque saben llorar Son bellos porque saben amar Negros como una noche sin ti Negros como una loca traición Negros como una loca traición Y tristes porque saben llorar Como una loca traición Todos los que yo he soñado en mis noches de tecnología